Agradecido a nuestro gobernador por elegir este pueblo, ¿no es cierto? De una zona muy productiva, muy hortícola, donde realmente hoy tenemos casi el 40% de la producción sale de Huernarroca. Así que agradecido por apostar a esta colonia y traer estos productos orgánicos donde realmente es lo que estamos necesitando en estos tiempos. ¿Qué se produce acá? Acá tenemos todo lo que sea hortícola, tenemos la lechuga, el rabanito, la rúcula, toda la rúcula de California en posada va todo de roca, la cebollita verde, el perejil, la lechuga. Y somos, que fue declarado, ya por ley, la capital de la mandioca y el horticultor. O sea que acá la mandioca fue conocida, Huernarroca, como capital de hace muchos años, ¿no es cierto? Una zona muy productiva, donde realmente esta fue una zona quizás antes de los pioneros con su hierba, con su té, con su tun, pero han buscado otra alternativa y han logrado conseguir esto que hoy es una de las colonias más productoras de la parte hortícola. Se están reconvirtiendo con agroecología también, ¿no? Totalmente es algo donde lo he dicho ahí de este doctor Benzalado Toshinkevi, que era un hombre que hace cinco décadas ya lo venía pensando en esto, donde realmente muy preocupado, muy preocupado. Y de ahí que nació un grupo de familias, de colonos, productores, donde empezaron a preocuparse en la forma de producir sano. Entonces hoy más que nunca vemos y necesitamos apoyarle al productor y más que el gobierno nos está apoyando a producir sano. Producir sano, producir en una forma orgánica, es cuidar la salud y eso es muy interesante. Bueno, hoy en la entrega de insumos vimos fertilizantes, pero esos fertilizantes también son de un tratamiento especial. Sí, es algo nuevo que hoy vino a lanzar acá el gobernador, donde es un fertilizante folial, en la cual se usa para el tabaco, para la hierba, para todo lo que sea horticultura y realmente también es orgánico, por eso es algo, un aporte muy grande y muy bueno para los productores. Se habló de una asistencia por ser una zona muy castigada por temporales, ¿qué pasó? Sí, 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 no, tuvimos un temporal otros días, ¿no es cierto?, de unas tormentas, donde realmente han tenido voladura de techos, de invernaderos, y bueno, estuvo presente enseguida el Estado, estuvo Lify, estuvo Agricultura Familiar, estuvieron todos, agradezco siempre a todos los entes, al Ministerio del Agro, a todos, todos por estar presente y bueno, darle la mano al productor. Tuvo la oportunidad de mostrarle la chipeadora también. Ah, sí, la chipeadora es algo que tenemos, y más que nunca la vamos a poner ahora en práctica, porque tenemos este espacio, va a quedar designado más para los chicos, sus alumnos de la Tecnicatura, donde es un albergue de ellos y donde vamos a producir los arbonos orgánicos para los colonos.